Novena por la unción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Consagración al Espíritu Santo. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignado formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dignate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. El Espíritu de temor para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Primer día. Espíritu Santo, Señor de luz, danos desde tu clara altura celestial tu puro radiante esplendor. Sólo una cosa es importante, la salvación eterna. Por lo tanto, sólo una cosa hay que temer, el pecado. El pecado es el resultado de la ignorancia, debilidad e indiferencia. El Espíritu Santo es el Espíritu de luz, de fuerza y de amor. Con sus siete dones, ilumina la mente, fortalece la voluntad e inflama el corazón con el amor de Dios. Para asegurarnos la salvación, debemos invocar al Divino Espíritu diariamente, porque el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Más el Espíritu mismo intercede por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de las gracias, ven lumbre de los corazones, consolador bonísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Oh luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que está frío y dirige lo que está extraviado. Concede, Señor, a tus fieles que en ti confiamos, tus siete sagrados dones. Danos el mérito de la virtud, danos el puerto de la salvación, danos el eterno gozo, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.